Muy buenas noches, muy buenas noches. Construyendo Startups con Julio Alejandro. Soy el host de esta noche y quiero saludarlos. Muchas gracias a todas las personas que se conectan esta noche para entender, para platicar un poco de startups. Hemos observado muchas ideas de lo que significa el emprendedurismo, lo que es la economía de mercado, qué es una innovación tecnológica, pero no hemos tenido las herramientas necesarias para poder explicar de qué manera es que las startups pueden ayudar a su vida y, más importante, cuáles son los primeros pasos. Vamos a ir paso a pasito, acompañándolo uno, dos, tres. De las versiones más obvias y más lógicas, más difíciles y más complejas, vamos a entender todo el procedimiento y les vamos a proveer las herramientas necesarias para que usted inicie su propia startup tecnológica, sin importar su ideología, su género, incluso su edad, su sexo, su raza o la nacionalidad o lugar de donde nos está observando. Tenemos personas conectándose desde toda América Latina, las Américas, Estados Unidos, gente misma aquí en México, con quien vamos a platicar de este tipo de ideas. Agradezco a las personas que se están comentando, que están llegando en este momento. Julieta MP, saludos desde Tlanepantla, Estado de México. De nuevo, muchas gracias. ¿Qué tal? A Fernando Carranza, muchas gracias por estar con nosotros aquí, con la Sinaloa y la Cripto Anarchy. Muchas gracias a Rafael Rodríguez Mosqueda, que también se está conectando con nosotros, al PR, que ya tiene listas sus palomitas. Entonces, iniciemos con la idea y los orígenes de las llamadas startups. Las startups es una organización, una empresa que tiene dos características principales que yo quiero enfatizar en estas ideas. Primero, es una empresa que crece, pero de manera exponencial, logarítmica. No puede ser una franquicia como de McDonald's, de Coca-Cola, de las compañías locales. No puede ser un restaurante. El proceso en crear este tipo de restaurantes le tardaría meses, si no es que años, el crear su siguiente franquicia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y en un año, una compañía grande, gigantesca en México, como el Pollo Pepe, podría abrir cinco franquicias al año, 20 franquicias al año y tener un total de 100 Pollos Pepe en México. Pero esto no es suficiente. Lo que necesitamos con las startups no son 100 ni mil, sino millones y decenas y centenas de millones de usuarios que lo utilicen con regularidad un tipo de producto. Segunda característica o segundo concepto clave que necesitamos entender es mediante el Pollo Pepe, que ellos pudieran pedir prestado un préstamo, un crédito que se tuviera que pagar a un año o a dos años por la construcción de su negocio. Las startups utilizan lo que en español se llama capital de riesgo, y en inglés lo traducimos o lo entendemos como venture capital, que es el dar acciones de tu negocio hacia los inversores y recibiendo tu inversión, dinero. Así, cuando tu compañía crezca, no a los 100 o a los 1,000 de los Pollos Pepe, pero los Facebook, los Googles, los Ubers, los Yelp, cuando estos crezcan de manera exponencial, se vendería la compañía o acciones de la compañía en lo que se llama una IPO en las bolsas monetarias internacionales, en las bolsas de valores, y tú te quedarías con el 5%, 2%. Si eres muy afortunado, te puedes quedar con el 10%, incluso más, de las acciones de esta compañía. Entienda, por favor, que el 0.0001% de Facebook puede ser millones de dólares. Entonces, cuando un emprendedor o cuando un grupo de emprendedores, cuando un grupo o cuando una startup se queda con el 20% de las acciones o el 10% de las acciones, esto suele representar millones de dólares para el emprendedor. Sin embargo, es difícil encontrarlas aquí en México. En México no tenemos un ecosistema tan robusto, tan avanzado como los Estados Unidos, pero tampoco lo tenemos tan robusto y tan avanzado como otros países en desarrollo o en vías de desarrollo en Europa del Este, en África, en Asia. México no es capital de la innovación y del emprendedurismo, pero para eso estamos aquí con ustedes. Para eso nosotros vamos a platicar y vamos a ver ejemplos muy concretos de cómo iniciar este tipo de tecnologías. Vamos a hablar, estamos estrenando un nuevo software, por cierto, quiero darles un entendimiento básico de las plataformas que vamos a utilizar. Vamos a hablar de Y Combinator, la Startup School. Vamos a hablar de Tech Nation en Reino Unido. Vamos a hablar de su Business Digital Academy. Grita, por favor. De Entrepreneur First. Vamos a hablar de Anderson Horowitz, una Venture Capital. Vamos a hablar de las escuelas que te enseñan estas compañías, estas empresas, a volverte a ti mismo emprendedor. Llámele a su gente, llámele a los niños, llámele a los jóvenes de la familia, de la casa, para que se vengan a ver y aprendamos todos juntos cómo se hacen estas emprendedores, cómo se vuelve un emprendedor, cómo se crean startups tecnológicas. Vamos a dar ejemplos de podcast, el más reconocido de Rick Hoffman, Masters of Scale. Vamos a hablar de Tim Ferriss, uno de los principales, si no es que el principal, el más reconocido, el más famoso, el más influyente podcastero y inversor, empresario en el mundo. Tendremos ejemplos también de The Crash Course, una organización que emite, que crea los videos de YouTube con una lógica muy clara para que nosotros aprendamos de diferentes tipos de emprendedurismo. Posteriormente vamos a hablar, sí, se escucha raro y vamos a decir, ¿cómo es que nosotros vamos a hablar del ex Friedman, de Eric Weinstein, del Swedish Investor, de Joe Rogan, de T.K. Coleman? Y la razón, la forma que nosotros tenemos para entender y para hablar de esto es que el aprendizaje y todos los ejemplos que les estamos dando no son universitarios, no son de la élite, no son del 1%, al contrario, están construidos para abarcar la base de la pirámide, la gente en opresión, en miseria, en un nivel socioeconómico y sociocultural más bajo de lo común. Y por eso es importante, creemos nosotros, el enfatizar este tipo de ideas. Entonces, vamos entonces a entender, a irnos, a aventurarnos a las primeras tipos de startups que vamos a hablar nosotros. Perdón, más allá que una startup per se, es una currículum de startups. Tony, por favor, me dice si se ve bien en la pantalla. Creo que ya se ve bien. Entonces, vamos viendo, para empezar, qué es Y Combinator. Y Combinator es, ay, espérame un momentito, Combin, Y Combinator. Y Combinator es la, tanto organización como firma de inversión, como academia de emprendedurismo más popular y más reconocida en el mundo, basada como la mayoría de las startups y de las organizaciones en Silicon Valley, en California. Y ellos mismos hacen lo que se llama modelos para darles dineros a early startups, early stage startups. Es, ay, creo que no me, creo que no me estoy viendo. Déjenme lo veo aquí. No se ve. No se ve. TK. OK. Estamos aquí de nuevo. Una disculpa de nuevo. Ya nos vemos. Nos vemos bien. Nos vemos correcto. Creo que sí. Gracias de nuevo. Esto es un, esta compañía tiene su modelo para enseñarle a todas las personas que estamos observando aquí, a todos ellos, ¿cuáles son los modelos de emprendedurismo? Y dos veces, una vez cada seis meses o dos veces al año, se invierte una cantidad de dinero de entre 125 mil en varias de este tipo de startups. 125 mil dólares en la mayoría de las ocasiones es mucho más dinero, 200, 500 en lo que se llama el primer periodo de inversión que se llama pre-seed o inversión de semilla para posteriormente seguir trabajando con ellos. Se trabaja de manera intensa, déjame ver si lo puedo, si hay manera de traducirlo al español. No, no podemos. Se trabaja de manera intensa con las compañías por tres meses. Se le ayuda a refinar los problemas que se tienen y cada ciclo termina en lo que se llama el día de la demostración. O sea, el día en el que públicamente se explica cuáles son las maneras de que tú vas a venderle tu startup, tu producto, tu idea a los emprendedores. Esto es de gran relevancia cuando nosotros entendemos que se necesita entonces una forma de entender y de dar nuestros primeros pasos para el emprendedurismo. Y por eso te dan su escuela y su currículum. Su currículum se llama y se basa en cómo evaluar a las startups, cómo saber que nuestras ideas tienen un futuro, tienen una edificación, no son genéricas, no son torpes y sobre todo no son repetitivas. Hay dos maneras en las que ustedes pueden aprender aquí en lo que se llama la idea, la generación de la idea. Vamos a ver cómo Michael Sable habla de cómo crear un minimum viable product, cómo es que se hablan con los usuarios, o sea, con tus futuros clientes, con la gente que está apasionada de tus ideas, cómo se puede y cómo se debe trabajar en conjunto. Voy a ponerme un poquito más acá. Cómo es que se puede o se necesita priorizar, jerarquizar las horas en las que tú tienes. ¿Cómo es que vas a dar a conocer, hacer el pitching de tu startup? Cuando hablamos de que las compañías tienen una cultura, bueno, es que la cultura de Facebook, no es que la cultura de WhatsApp, la cultura de Uber, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es las formas en las que se puede y se debe ser líder? ¿Cuál es el aviso genérico que se tiene para las startups? ¿Cómo es que se debe dividir la forma y la cantidad de dinero que tú tienes y de acciones que tú tienes dentro de tu compañía? ¿Cómo tener un co-founder técnico? Y así hay decenas de ideas que se tiene en esta startup. Por ejemplo, quiero darles aquí solamente a conocer una idea. Si nosotros le damos clic aquí, esta persona, Michael Sable, nos da una idea de qué es lo que se tiene que hacer para nosotros crear las propias startups. Véalo usted, déjeme, lo pongo un poquito más para, lo voy a poner en total. Véalo si es que a usted le necesita construir un MVP, un producto mínimo viable para mandar al mercado. Véalo si es que está tratando de entender qué tipo de futures o características diferenciadoras para ser distintos de la competencia es lo que se tiene que poner en nuestro MVP. Véalo si usted está tratando de crear un MVP, pero nadie lo está utilizando todavía. E igualmente, por último, se les da información y un transcript. Todo esto. Hola, mi nombre es Michael. Trabajo aquí en Y Combinator. Les ayudo a ustedes a correr este acelerador. Esta es una de las varias, de las decenas de escuelas que existen alrededor del mundo para enseñar a las personas a convertirse a emprendedores. Vamos a tomar algunos de los comentarios de las ideas y estamos viendo. Juguetes nos platica. Emilia Roo, imagina que tú tienes una idea para un nuevo negocio y vas al banco a pedir un préstamo y te lo niegan. Pero me platicas tu idea y me dicen tu plan es de negocios. Mira, yo te presto. Es correcto. Tú vas con un banco. ¿Cuál es la diferencia entre otorgar? Tú quieres tener dinero para tu... Tú tienes una idea. Vámonos un poquito más para atrás. Tú tienes una idea y quieres que esa idea se construya en un producto. Mark Zuckerberg tenía la idea de crear una red de comunicación universitaria que se llamaría Facebook. Uber tenía la idea de conectar un teléfono celular con un carro. Twitter tenía una idea de que se pudiese crear una plataforma de debate público para que todo el mundo participara en ella. Hasta ahí vamos más o menos bien. Cuando tú tienes y todas las startups inician identificando un problema social, no personal. Inicia viendo y preguntándonos. ¿Este problema es mío o es de todos? Creo que es de todos. Segunda cosa. ¿Este problema lo veo yo o lo ven todos? Entonces traigo a mi familia, traigo a mis amigos, traigo a mentes que piensen muy distinto a mí. Sí, este es un problema que todos nosotros vemos. Y tercero, ¿este problema vale la pena resolverse? O sea, los recursos que nosotros demos hacia la resolución de este problema, ¿vale per se? ¿Vale tal cual? Bueno, pues creo que hay mucha basura en la barranca de Huentitán, en Guadalajara. ¿Qué les parece? Ese es un problema. ¿Qué les parece si creamos un equipo de expertos en medio ambiente, en ingeniería, en tecnologías automatizadas y tomamos la barranca de Huentitán, aquí en Guadalajara, Jalisco, como el primer caso? Y este primer caso nosotros lo replicamos, solucionamos la basura que existe aquí y nos vamos de manera exponencial, no a vendérselos a 5 o a 10 personas, sino a todas las compañías y gobiernos que limpian o que necesitan tener agua saludable. Se los venden entonces a todas las compañías de agua, de refrescos, de jugos, pero también se los venden a aquellas regiones o lugares en China, en Nigeria, en África, en Sudamérica, en Guatemala, cuyos ríos están teniendo problemas y por lo tanto el consumo de este tipo de agua puede ser dañino. Ese es un ejemplo de cómo se crean este tipo de startups. Voy a tener a otro explicaciones, a otra idea. Rafael Rodríguez, por cierto, soy yo el mismo el que se está cambiando, entonces si aparecen, no nos manden comentarios malos de que Julio Alejandro se están sacando los bocos, mátenlo, aviéntenle cosas, toma. No, sean, sean, be nice, be nice, porque ni siquiera las estoy identificando o viendo qué es lo que observan ahí. Sin embargo, se requiere algo que pocos tienen, una mente brillante que tenga una idea innovadora y que sea capaz de llevarla a cabo. Es lo que dice Rafael Rodríguez, un comentario y de una mente brillante, ¿cómo es que nosotros identificamos las personas, las ideas brillantes de las que no son brillantes? Y lo que menciona es que tenga una idea innovadora, no importa tanto que sea innovadora, lo que importa es el performance, que tenga la oportunidad de llevarla a cabo. Entonces, Rafael y las personas que nos escuchan, no es importante, no es relevante en la mayoría de las ocasiones tener una idea súper distinta. Es muy, claro que es importante, pero las ideas per se no valen. Lo que importa es la ejecución que se tiene de esta misma. Vamos a dar más ejemplos para entender este tipo de startups. Vamos ahora a transbordarnos, a irnos hasta Tech Nation en Reino Unido para entender qué otro tipo de ejemplos existen. Tech Nation, que es la nación tecnológica de Inglaterra. Una plataforma que te ayuda a las compañías de tecnología y a los líderes de tecnología a crear sus propias startups. Tienen sus reportes per se. Tienen una explicación de lo que hace. Tech Nation incrementa el game changing founders. O sea, la forma en la que una persona con una mente no tan innovadora, como diría mi querido Rafael, o con tantas posibilidades, las incrementan de manera exponencial. A los fundadores de las empresas, a los líderes y a quienes buscan escalar una compañía de manera positiva para transformar a las sociedades y a las economías. Se les provee con el coaching. Una persona que te esté dando información. Necesitas hacer más de necesitas más clientes. Necesitas crecer. No estás creciendo lo suficiente. No estás haciendo unas cosas. Necesitas más tecnólogos. Necesitas más desarrolladores. Necesitas tu marketing. Ahora ahorralo. Eso es el coaching. El contenido, la información y la comunidad que se necesita en su trayecto para diseñar al futuro. Déjenme lo pongo un poquito más grande. Bien. Y estos son algunos de sus ejemplos. Se tiene un network de emprendedores físicos y digitales para que se haga bouncing, para que se hagan rebotes de las ideas. Se ayuda a las rising stars, a aquellas personas innovadoras, a tener una competición más innovativa y más fuerte e importante. Se ayuda a aquellas compañías que ya están establecidas en Reino Unido o en otras partes a crecer de manera exponencial. Entonces, tú puedes estar creciendo. La idea es que crezca. Se les ayuda en varias tecnologías, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en fintech, en lo que se llama net zero o climate change, environmentalismo. Tienen sus propias visas importantes, si alguien se quiere o necesita irse a Reino Unido, aquí te ayudan. Y también tienen sus business academy. Vamos a ver de qué trata esta business academy. Aquí estoy viendo cómo quito esta cosa. Muy bien. Clases gratuitas de negocios y emprendedurismo. Herramientas que te ayudan a empezar, crecer o a ser parte de un negocio digital. Sabía que esto iba a pasar. Y aquí te vienen todos los ejemplos. Cómo ayudarte con tu branding y con tus comunicaciones. Cómo ayudar a que tengas buenas ideas y buenos productos. Cómo apoyarte para lo que se llama marketing and sales. Ventas y marketing. Cómo ayudar con las operaciones y las finanzas. Y si les damos aquí en cómo entender las finanzas, te dan una descripción. Dinero para una startup realmente cambia el mundo. Con esta herramienta se elimina o se reduce el miedo y la confusión. Y te dan en inglés fácil y completo cuáles son las labores principales que tiene que hacer y que se enfrenta una startup. Clases para calcular el costo, el precio y el profit. Clases para tener tus hojas financieras correctamente explicadas. ¿Cómo es que se piensa en términos de equidad y de asesoría financiera? ¿Cómo es que son las finanzas del día del día? ¿Cómo es que se recluta o recauda las inversiones en los fondos de inversiones para tu compañía inicialmente? ¿Y cómo escoger entre si necesitas tú un préstamo, deuda o equidad? Todo este tipo de información existe y es popularizado dentro de estas compañías. Déjeme le doy más ejemplos de cómo los están haciendo. Nos vamos a conocer Anderson and Horowitz. El software está comiéndose el mundo. Si usted está apasionado sobre el futuro de las tecnologías y quiere participar, ya sea creando ellas o invirtiendo en estas mismas, este es un excelente sitio web que nos ayuda a entender este tipo de ideas. ¿Cómo crearlos? ¿Cómo solucionar los problemas de la biodiversidad? Podemos ver en la parte de arriba. ¿Cómo podemos solucionar el problema del coronavirus? Si bajamos, podemos ver sobre FinTech, sobre inversiones y sobre todo tipo de información. Vamos a darle clic aquí para que nos enseñen o veamos cuál es la información que existe en las Startup Schools para las criptodivisas o criptomonedas. ¿Cómo es que se crean las criptomonedas? Si usted tiene más información o deseo más fuerte, le puede dar clic aquí y puede poner su correo electrónico, Julio, Gmail, para que les manden este tipo de información. Y aquí se pueden ver los videos. Voy a dejarles un minuto para que los observe ustedes mismos. Son varios de los ejemplos los que existen. Las tecnologías disruptivas, algorítmicas de la biomedicina tienen un gran impacto en lo que nosotros hacemos. Pero también es posible entender este tipo de tecnologías si es que nosotros las escuchamos, si es que nos gusta escuchar y hablar de ellos. Quiero darles algunos de los podcasts más importantes que tienen mayor trascendencia y que creemos que si usted los utiliza, yo me voy a correr. Entonces, yo me voy aquí a correr en Guadalajara, al Parque Metropolitano. Y cuando estoy corriendo, escucho uno de estos podcasts todos los días. Quiero enseñarle o quiero darle a conocer algunos de los más importantes del mundo y por qué creo que le ayudaría a usted mismo tener este tipo de información. Entonces, vamos a empezar con el que se llama Masters of Scale. Déjenme le pongo aquí para que hablemos de esto. Masters of Scale, un podcast con Reed Hoffman que ni más ni menos, un poquito más, voy a que me vea un poquito más. Muy bien. Eso es todo. Vamos entonces a ver cuáles son los ejemplos que existen de esta información. Vamos aquí. Empezamos con Masters of Scale. Masters of Scale es un podcast creado por el fundador, el CEO o CEO de LinkedIn y uno de los inversores principales de una de las muchas firmas de inversión en San Francisco llamada Greylock. y en cada episodio Reed enseña cómo las compañías crecen de nada a ser gasiliones, de tener una idea a construir un producto, un proyecto extremadamente futurístico. y se volvió el primer programa de Estados Unidos que tiene un compromiso fuerte para traer no solamente equidad de género, pero equidad de naciones. No solamente ver la versión estadounidense, que importa, importa mucho, importa muchísimo, pero ver la versión de otros países o de otras regiones en África, en Asia, en América Latina, etcétera. Varios de los ejemplos de los episodios que se tienen. Quiero ir hasta abajo. A ver si podemos tener uno de los primeros. Aquí se entrevista al director de Airbnb, al CEO de Airbnb. ¿Cómo es que se creó? Y su resolución es que para crear algo que crezca o escale exponencialmente, se tiene que crear primero algo que no crezca exponencialmente. El segundo episodio de Minted dice, siempre pide más dinero de lo que tú crees que vayas a necesitar. Se tiene entrevistas con Mark Zuckerberg en donde menciona varias de las ideas básicas que se tuvieron para construir a Facebook. Si no estás avergonzado de tu primer producto, lo has emitido o lo has lanzado muy tarde. Es esencial entonces y la frase que nosotros entendemos de esto es tenemos que privilegiar la velocidad contra la calidad. Tratemos siempre de tener un balance, pero siempre es más importante hacer las cosas rápidos como los estamos haciendo ahorita con una computadora que compramos hoy, con un teclado que compramos hoy. Incluso aquí me estoy comiendo Lenchur y me estoy comiendo un sneaker a la vez. Todo esto es más rápido y se tiene que hacer más rápidamente. Vean la calidad de personas que se tiene. La CEO de Facebook, Cheryl Sanderberg. Eric Smith, el antiguo CEO de Google. Tu plan necesita un plan B, dice Nancy Lublin. Y así es como inicia este programa. Le ponemos listen. Tienen su advertisement. Y puede usted escuchar básicamente de qué es lo que están tratando, de qué es lo que están comentando. Tiene una gran importancia. Vamos a ver también lo que se llama The Crash Course. The Crash Course es una compañía, no sé si es de Estados Unidos o de Reino Unido, que se la pasan haciendo videos de todo. Y estos videos están cotorrísimos. Es lo mejor que ha pasado en el mundo desde la inversión, desde la invención del sneaker con chocolates. Se tiene una explicación y le das a cualquiera de este tipo. Vamos a ver, ¿a cuál quieren que le dé clic? Y yo le doy clic a uno de estos. Introducción, algoritmos, básicos de programaciones. Mi primera forma de programar CPU, que es el CPU de las computadoras. ¿Cuáles son las instrucciones que supuestamente se les tienen que dar? ¿Qué tan rápido son los relojes? ¿Qué es la LAM? Vamos a darle aquí. Le voy a dar, por ejemplo, este computer rápido. Le damos clic aquí y mire nada más, por 6 segundos. El siguiente. Videos de mucha calidad. Entonces, no hay pretexto para decir, no sabemos cómo crear este tipo de información. Quiero mostrarle ahora, a Tim Ferriss. Tim Ferriss es probablemente, probablemente es que hay muchos competidores de una muy alta calidad, pero uno de las personas que crean los podcasts más fuertes y más importantes del mundo. Es probablemente, aquí dice que fue el mejor podcast de Apple Podcast 3 años consecutivos. Sus episodios han sido descargados más de 500 millones de veces y tiene en Trustpilot y en otras aplicaciones, verificando que estos comentarios sean verídicos, más de 9,500 reviews de 5 estrellas. Tiene episodios de todo. Tiene episodios de todo. Tiene episodios, vamos a verlo aquí. Creo que es más importante que vean a esto, que me vean a mi per se. Entonces, aquí se los voy a poner. Aquí están todas las formas en las que usted se puede suscribir. en Apple, en Spotify, en Overcast, los podcasts más populares que ha tenido y los tópicos. Vean en la parte de la derecha o mi derecha, dice tópicos. Y hay retos de 30 días, casos de 4 horas, formas de automatización del trabajo, formas de bailar, formas de detoxicar u organizar de una manera inteligente y propositiva tus e-mails. Emprendedurismo, no tener miedo. Y vamos a darle clic aquí mismo en Emprendedurismo. Te explican de todo. Startups Lessons de RX5 Bar, energías por 5 horas, y más. Entrevistan a quien se llama Guy Raz, que es el Michael Phelps, el nadador de todos los podcasts. Y es el creador de varios de los podcasts más importantes, que te explican, uno de ellos, el más famoso, cómo cree esto. Tengo una idea, cómo pasé de la idea a la creación de algo más. ¿Cómo es que los unicornios se crean? Aquí, vamos a regresar porque creo que me dije, ¿cómo que unicornios? Todos los emprendedores aspiramos a crear un unicornio, o sea, una compañía cuya valuación monetaria, valuación pública en los mercados internacionales, sea superior, superior al un billón de dólares. Entonces, déjeme, se lo pongo de otra manera. Las compañías tienen una evaluación, valuación, no evaluar, sino valuar, con V de vaca. Las compañías lo tienen, los seres humanos también lo tienen. Déjeme, le doy un ejemplo. Cristiano Ronaldo tiene un valor. Sí. ¿De cuánto? De muchos millones de dólares. Dentro de su tiempo, en el que él va a seguir haciendo dinero como futbolista, ¿cuánto se le puede calcular? Desde que lo contratan cuando tiene 18 años, hasta que siga jugando a los 40 o a los 40 y cacho años, ese periodo de 20, 25 años, ¿cuál es su expectativa de que su salario y su persona vaya a crear cuántos millones de dólares? Lo mismo con cualquier otro jugador o con cualquier cantante o con cualquier periodista o algún personaje que tenga una muy alta calidad y expectativa de vida, expectativa de vida laboral comercial. Entonces, se generan modelos financieros en los que creamos una expectativa de cuánto es lo que vale esta persona comercialmente. En las startups, como muchas veces no se tiene un producto generalizado que toda la gente lo entienda, lo quiera, lo aprecie, se tiene que hacer una pre-valuación, una evaluación y diferentes evaluaciones a través del tiempo. La idea que yo tengo, creo que podemos atacar un mercado de 11 millones de personas. Y si nosotros tuviéramos el 0.1 por ciento de ese mercado, nosotros podríamos hacer en 15 años, perdón, en 10 años o en 20 años, 20 mil millones de pesos o de dólares, por así decirlo. De estos 20 mil millones de dólares, la evaluación de mi producto o de mi startup es esta cantidad. Así es como nosotros creamos la expectativa de lo que va a ser dado al futuro. Vamos entonces a platicar y dar más ideas de qué tipo de organizaciones son las que crean este tipo de información. Tomo algunas de las preguntas. Y la tirada es la producción exponencial. Pregunta Emilia Roo. ¿Cómo efectivamente si no es exponencial puede ser una compañía? A ver, ¿una persona es exponencial? No. Nunca. No se puede. Solamente las tecnologías. ¿Un equipo es exponencial? No. Tampoco. ¿Este video puede ser exponencial? Sí. Lo están viendo 200 personas y lo pueden llegar a ver 50 mil personas a la vez. Lo puede llegar a ver un millón de personas a la vez. En todos los países, en todas las regiones, con todas las, todas las edades, niños, jóvenes, mujeres, etcétera. Solamente la tecnología es escalable. Por eso es que una startup, por definición, tiene que ser tecnológica. Tomo otra pregunta. La tirada es resolver una problemática de forma consistente y constante. La demás es consecuencia. Sí. Sí. Casi todas las startups son privadas y no públicas. Usted preguntará, ¿por qué? Por muchas razones. Principalmente porque el gobierno crea barreras en contra del emprendedurismo para mantener un monopolio de la violencia en ciertas jurisdicciones y evitar que los problemas fuertes, serios, como la economía, el medio ambiente, las leyes y la construcción de sociedades y de formas organizativas humanas, están concentradas dentro del gobierno. Y los políticos y hasta cierto punto la izquierda también tienen una repulsión y un odio hacia los emprendedores porque buscan concentrar su poder y su dinero en la construcción de esas leyes. Pero si yo, Julio Alejandro, como emprendedor, identifico una problemática, la intento de resolver, que es las leyes de México que son muy pendejas, y la resuelvo de forma consistente y constante, y les demuestro que dentro de cierto territorio hay más paz, más estabilidad, más justicia, más honradez, más civismo. Pero necesito que la constitución, reemplazar el modelo viejo, que es la constitución mexicana, por el modelo nuevo, que es las leyes de Julio Alejandro, el Estado mexicano no me permitiría hacerlo. Por eso es que casi todo el emprendedurismo no solamente es privado, sino que la mayoría de él existe en las industrias menos reguladas, sin regulación o reguladas por el mercado, las cuales son las digitales, en las que yo bajo cualquier circunstancia puedo agarrarme mi computadora y ponerme a crear aquí mismo, ponerme a crear una aplicación que la utilice todas las personas a través del mundo, etcétera, etcétera. Y si trato de crear un producto físico, tiene mayor nivel de regulaciones, de licencias, de impuestos, que me es difícil evadir. Y por lo tanto, su precio incrementa, su calidad disminuye, es más complicado. Casi todo el emprendedurismo, por gracia o por desgracia, es primero en lo digital, en la nube, en lo algorítmico, y segundo, en lo privado y en lo público, pues no existe mucha innovación o emprendedurismo. Por una buena idea, pago cinco centavos. Por una buena implementación, pago una fortuna, dice Clara Guerrero desde San Luis Potosí. Claro, las ideas no valen. Vamos a decirlos todos en conjuntos. Las ideas no valen. Lo que importa es la ejecución, es la implementación. Me llega casi todos los días muchísimas peticiones, comentarios en Twitter, en mi Facebook, que me preguntan, Julio Alejandro, ¿tú crees que esto sea posible? ¿Y a quién chingados le importa? ¿Lo va a hacer? No. ¿Lo voy a hacer? Yo no lo voy a hacer. ¿Tiene un equipo para hacer esto? ¿Tiene una inversión para hacer esto? ¿Tiene los recursos para hacer esto? No. Entonces, ¿qué tiene? Una idea. No sirve. No importa. Vamos a ver. Es la última, la siguiente. Por eso hay empresas que valen más que otras, dice Hugo Warrior. Correcto. Quiero presentar ahora, vamos a vernos aquí con Entrepreneur First. Entrepreneur First es una empresa que está basada en todos estos lugares. Está basado en Berlín, en Londres, en París, en Toronto, en Singapur, en Bangalore, que tiene lo que se llama cohorts o grupos en el que identifica a ciertos jóvenes exitosos, que todavía no han, que son exitosos, pero todavía no han creado una empresa. No saben cómo convertirse en emprendedores, en capitalistas, en inversores, en constructores de algo. Entonces agarra a chavitos que tienen 24, 28, 32 años, que acaban de terminar su maestría o su doctorado. Déjame le pongo un poquito más para arriba. Su maestría o su doctorado en alguna universidad o que ha trabajado en Google, en Facebook, en McKinsey, que tiene una fuerte, una gran capacidad de explicar lo que, de cambiar el mundo. Y les da un pago. Dicho de otra manera, les paga por ser emprendedores. ¿Y cuánto les paga? Les paga entre 2,500 hasta 3,000 dólares por mes por un periodo de entre 3, vamos a verlo acá, de entre 3 a 6 meses para que estos crean un producto, crean una startup y así llamar y así empiezan a pedir capital y ellos se queden con alguna parte de las acciones. Así es. Vamos a hablarlo de nuevo. 2 veces al año se seleccionan a 100 personas de una alberca de 10, de 1,000 personas, 2,000 aplicantes. De estos 2,000 aplicantes se agarran a 100 y les pagan. Miren, aquí lo dice claramente. La primera parte es en encontrar a tu propio cofundador. Entonces tú tienes la idea, el sueño, la motivación, pero eso es como chingados de hago. O sea, necesito, yo tengo una idea de cómo construir un nuevo proyecto de inteligencia artificial o de blockchain o de mixed reality, pero yo solamente trabajo en marketing. Necesito entonces que me agarren un cofundador que sea la persona técnica y una persona que la venda. Entonces se crean equipos de 2 o 3 personas, 4 personas a veces y se crea la primera parte. Es lo que se llama la form o la formulación, la formulación de la idea. Ya que tenemos la idea y el equipo, vamos a la segunda parte que dice, déjame le pongo un poquito más. Ay, güey. ¿Qué es lanzarla? El lunch, el soft lunch o el hard lunch, en donde ya empiezas a crecer con tu compañía. Varios ejemplos dicen, yo era un software developer con un doctorado en technical. Hoy soy el CEO de una gran compañía, pero necesitaba encontrar a mis cofundadores y gracias Entrepreneur First lo pude hacer. Varias de las caras de las personas que crean este tipo de productos o de las personas que han sido electas, muchas mujeres, musulmanes, asiáticos, personas de Medio Oriente que han trabajado en Google, en Goldman Sachs, en Alibaba, en Amazon, en MIT, y se pusieron a crear sus propias comunidades. Varias de las compañías que se han creado, G&T, que es para descubrir drogas a la mitad de precio, Cleo, que es un asistente que utiliza inteligencia artificial, Keiron, que utiliza tecnología de machine learning para hacer diagnósticos de cáncer. A ver, aquí lo voy a parar. Keiron, que es una compañía que utiliza machine learning para hacer diagnósticos de cáncer más rápido, más barato y con más accuracy. Espérenme tantito porque eso es importante. Le dije, y se los vamos a decirlo de nuevo, ahí güey, como que no está muy bien, más o menos así, que la tecnología tiene que ser exponencial. Esto, lo que estos chavos están haciendo es esencial. Utilizan una subdivisión de la inteligencia artificial para ayudar a que todas las personas del mundo se tomen estudios en su cuerpo, emitan o envían esos estudios que actualmente te cuestan por, estoy todo creándolo de mi cabeza. Espérenme tantito de nuevo. Déjenme quitar esta parte. Eso. El crear o el diagnosticar el cáncer te puede costar en México 10,000 pesos o 50,000 pesos. Este diagnóstico puede llegar a costar centavos. Porque el diagnóstico va a ser hecho por una máquina en donde va a agarrar los cientos, 200, 300, 500 casos de posibles cánceres que se tengan. Los va a analizar todos en cuestión de segundos y en cuestión de segundos va a decirle a las personas, les va a enviar un mensajito en WhatsApp a su teléfono o a su correo electrónico o a donde usted lo pida, diciéndole usted no tiene cáncer a 490 y a 10 de ellas les vamos a identificar desde antes que usted tiene cáncer. No lo había visto, no lo había sentido o tiene la potenciabilidad de avanzar de que su cáncer o que las células que tengan se vuelvan cancerígenas. Y por lo tanto tiene que ir a ver un médico. Lo que actualmente se gasta billones de dólares en décadas van a costar centavos. Porque son las máquinas las que generan los trabajos, no los doctores. Los doctores pueden ver 100 estudios por día. ¿Cuántos estudios puede ver una persona por día? ¿50? ¿200? ¿500? Yo no creo que un médico vea mil estudios al día. Yo no creo que un médico vea mil pacientes por día. Es casi imposible, se me haría muy difícil. Serían como un paciente cada 3 minutos, un paciente cada 2 minutos, ¿no? Una computadora y utilizando machine learning podemos ver millones o miles o millones de estudios por día. Esa es la gran diferencia. El ser humano no escala, se detiene. Yo no puedo hacer 500 programas como estos. Mi papá no puede tener 7 programas al día. Un youtubero no puede tener 80 programas al día, es imposible. Pero una máquina puede crear los programas y darle la información específica a sus problemas y necesidades, gracias a la inteligencia artificial. Para eso sirven las tecnologías, para resolver problemas sociales. Vamos a seguir y vamos a ver aquí. ¿Quiénes están financiando estos proyectos? Entrepreneur First está apoyado por Reid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, la plataforma de red social. Y por los fundadores de DeepMind y de PayPal y de grandes de los inversores del mundo. Entonces, lo que hacen es identifican a personas como ellos, vamos a ponerlo. Uno, identifican a las personas. Dos, las juntan y les dicen, cómprate una compañía, empiésate a hacer una compañía. Y tres, ya que tengas la compañía o la startup, te vamos a meter dinero, vamos a invertir en tu compañía para que no sirva a 20 personas, sino a 200 personas o a un millón de personas que esta compañía crezca. Ese es el proceso del emprendedurismo. Tiene a 2,000 alumnos desde el 2001, ha creado más de 300 compañías y su portafolio en valuación es de 2 billones, con B. No, no son 2,000 millones, no hable bien español. 2 billones de dólares, 2 billones de dólares, imagínense. Vea de qué manera es que un grupo reducido de emprendedores, porque fue una idea de 2 personas, de un hombre y de una mujer, que hace como 5 años dijeron, queremos crear compañías. Y crearon 300. Dos personas. 300 compañías que valen. Digo, crearon una empresa de tu ejuinos, crearon unas papitas, cualquiera. Empresas de tecnología hiper avanzada, que han construido, que han generado para la humanidad 2 billones de dólares. Lo que me da mucha tristeza, si vemos aquí de nuevo, es que estas compañías no están en ningún mercado de América Latina o hispanohablantes. Están en Berlín, empieza, ya empezó, está en Londres, está en París, está en Bangalore, está en Singapur y está en Toronto. Y para que llegue a México van a pasar años. Porque no se tienen las condiciones deseadas para que emprendedores, para que estas personas que son de Londres, por cierto, son británicos, digan, vamos a explorar a México. Los están corriendo a los emprendedores. A los inversores los odian en las administraciones políticas. ¿Cómo vamos a crear empresas? ¿Cómo vamos a crear productos? ¿Cómo vamos a crear ideas, innovaciones? Si no hay emprendedores, si no hay emprendedores, si no tenemos capital humano. Eso es muy importante. Yo siempre he dicho y lo vuelvo a decir que es esencial acabar con todos los impuestos. Todos, todos, todos. No hay que dejar ni uno vivo. Vamos a ver por qué y qué tipo de información o de otras alternativas existen para las personas que quieran utilizar este tipo de productos o servicios. O que quieran convertirse en emprendedores. Vamos a hablar de canales entonces. Uno de los canales más famosos de tecnología, a mí me gusta mucho porque es muy, es muy, es cómico, es de gracia, es para reírte. Pero entre, en lo que hay comedia, también hay aprendizaje. Entonces es hiper interesante ver este canal de cómo se crea si la programación fuera anime japonesa. Si el programar fuera un tipo de arte especial, si los, si toda la gente con problemas psicotrópicos y psicomentales realmente tienen esos problemas o se convierten en CEOs y en programadores. Y te explica de manera muy graciosa y muy cotorra cómo es que se crean las startups de manera de 0-1. Lex Friedman es también uno de los profesores, es un profesor del MIT, que crea videos en el que se explora la inteligencia artificial, el deep learning y los vehículos autónomos y más allá. Entonces, si les vemos aquí las últimas entrevistas que tuvo, hiper interesante con Joe Rogan, que es uno de los principales youtuberos del mundo. Y se hacen ejemplos, por ejemplo, este de aquí, en donde cómo se crean cierto tipo de scooters. Entonces, en Europa, no sé si tenemos en la Ciudad de México, pero tenemos scooters electrónicos que las rentas por 25 minutos o 20 minutos, te la cargan a el tiempo utilizado a tu tarjeta de crédito y ahí la dejas en donde sea. Digo, hay ciertos lugares, no lo vayas a dejar ahí en la mitad de la calle, pero son súper fáciles porque en lugar, algo que te tomaría 20 minutos llegar, si manejas como yo manejo. Ay, güey, esto no lo debía haber dicho. Bueno, si manejas como mi hermana maneja, le tomaría 5 minutos. En friega vas de un lado al otro. Todos estos son grandes ejemplos de cómo los emprendedores han creado diferentes tipos de ideas. Y se hacen explicaciones de tecnologías, pero de una manera fácil y concreta. O sea, en 4 minutos te explican cuáles son las comparaciones para diferentes maneras de escribir el programa o la lengua de Python, por ejemplo. Igualmente en existen otros programas. Estamos entrando a los podcast de Apple. Uno de ellos de Eric Weinstein, que Eric junto con su hermano son matemáticos o al menos Eric es matemático. Y te habla de problemas sociales, de Black Lives Matter, de feminismo, de guerra, de violencia, de migración, de narcotráfico, de pobreza económica. Te habla del holocausto, de todos los temas locales e internacionales que usted pueda identificar. Pero te habla utilizando soluciones matemáticas, porque es un matemático. Él es el managing director de la Peter Thiel, de la Thiel Foundation, de Peter Thiel. Hemos hablado mucho de él y vamos a ver. Es una exploración en el que incluye descubrir e incluir conversaciones con líderes tecnológicos, matemáticos. Trae su experiencia y un tipo grande de invitados para discutir en todos estos temas. Y se habla de ciencia, de cultura, de negocios y de capitalismos. Y se habla de considerar lo que sería imposible, pero utilizando este tipo de emprendedurismo, de startups, se vuelve posible. Se entrevistó a Andrew Jank, a Sam Harris, a Peter Thiel, a Joko Willink. Y aquí te van dando varios ejemplos. ¿Qué pasa? Es que todo el mundo está loco. Solamente yo estoy loco. No. ¿Cómo es que hacer un sugar baby para las universidades? ¿Cómo es que existe, como existe malware para las computadoras? ¿Existe también malware para los seres humanos? ¿Cómo es que ayudar a que todo la gente, o no que ayudar, ¿cómo identificar a la gente que se dice woke? O sea, que son jóvenes universitarios y súper comprometidos con las causas políticas y sociales. Dark matter. Vamos a hablar de jazz. Vamos a hablar del virus, del coronavirus, con uno de los venture capitals más importantes, Balaji. Este otro canal es hiperimportante. Se llama The Swedish Investor. Y es importante porque todos los videos que te crea, te los reduce. Miren, este es el de Adam Smith. Pero este es el de Warren Buffett, Michael Porter. Vamos a poner, a ver si hay uno interesante por acá. Y en cuestión de segundos, te explica todo esto. A ver, déjame ver si lo puedo poner más para acá. Así, es más, es más importante ver estos videos que verme a mí. Entonces, video completo. Ay, güey. Ay, güey. Vean las gráficas. Y vean las explicaciones para que no se tenga que chutar todo el libro de Adam Smith del Wealth of the Nations. Aquí lo ves directamente. Acumulación de capital. Globalización. Free market. Mercados libros son superiores. Y por qué los gobiernos deberían irse a freír espárragos. ¿Cuál es el purpose del gobierno? Ajá. ¿Los ven? Déjenme les enseño otro. Todos con grafiquitas muy bonitas. Explicándote los principios básicos de Warren Buffett, del inversionista. Y dándote, déjame lo pongo acá, más información sobre Warren Buffett. Lo mismo sobre Michael Porter. Los estoy escogiendo tal cuando, tal como hablamos, por cierto. No tengo. Déjame lo pongo acá. Y se ve. Miren. Entonces, si tú te echas este video de 15 minutos, lo entiendes de una manera, entiendes a Michael Porter, uno de los principales teóricos de la innovación de Harvard, en cuestión de 15 minutos. Y con videos interactivos, que están bonitos, que sean, que están bonitos, que tienen monitos, que son de colores, que unos están grandes, que otros están chiquitos, que te cuentan una historia, que se dan vueltas, que le hacen. O sea, cosas divertidas. Uno tiene que entretener a la gente que está viendo este tipo de YouTubes. Entonces, es importante ver este canal del Swedish Investor. Y por último, quiero también enseñarle otro mecanismo, otra idea de lo que se llama FEE, que es la Foundation for, la Fundación para el Aprendizaje Económico, para aquellos que tengan interés. O sea, el emprendedurismo es una forma de economía y la escuela austríaca identifica al emprendedor como el ente más importante de la creación de nuevas ideas, pero también de nuevas formas de innovación social y tecnológica. Entonces, este canal crea videos, crea podcast, crea artículos y te ayuda a entender, gracias a nuestro hermano Coleman, qué es lo que uno tiene que hacer para convertirse en este tipo de emprendedores. Vean aquí todo, o sea, incluso te dan tipos de acciones, qué es lo que se tiene que hacer en el día uno, en el día dos, en el día tres, en el cuatro, en el cinco, en el seis, en el siete, en el ocho y así consecutivamente. Y es importante porque nos explica la forma distinta de nosotros de tener este tipo de información de una manera mucho más energizante y relevante. Vamos a ponerlo aquí. Ya regresamos. Entonces, voy a tomar, ahora voy a explicar cómo utilizar las redes sociales para volverse un emprendedor. No cómo difuminar o diseminar un mensaje en redes sociales, eso es otra cosa, sino cómo cambiar tu vida al seguir a cierto tipo de personas con un alto conocimiento intelectual, matemático, científico, académico, para poder identificar, para crear nuestra propia vida al seguir a estas personas más parecidas a ellas. Entonces, se dice que uno se vuelve lo que es, o uno se vuelve lo que ve, tú eres lo que comes. ¿Qué tipo de información está consumiendo usted? Si nosotros vemos cierto tipo de información, las telenovelas, vamos a acabar pensando como la gente de las telenovelas. Si nosotros vemos como inversores, como creadores, como científicos, probablemente vayamos a convertirnos en uno de ellos en un futuro. Vamos a ver cómo utilizar Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn para crear que todas nuestras, toda la información que sale en estas aplicaciones sea benéfica para nosotros. Y cómo poder identificar el bullshitero, el mierdero, con el agente profesional, trabajadora, honesta y exitosa. Entonces, es importante nosotros ver este tipo de información. Voy a tomar algunas de las preguntas mientras platicamos desde ahorita. Entonces, si no hay, al rato resuelvo estas preguntas. Todo puede ser privatizado y funcionaría mejor si es privatizado. Noam Chomsky, algunas preguntas. Julio, cualquier máquina depende de un ser humano. Sí, hasta la fecha. Se cree que ante los siguientes 5 o 10 años, la inteligencia artificial cambiará de su estado actual a lo que se llama general. Entonces, estamos en 2020 y es inteligencia artificial que no hace muchas cosas. Hay algo que se llama, ahorita les explico qué es, pero es GPT-3, que es una plataforma que consigue toda la cantidad de textos humanos para crear un texto que parece ser escrito como humanos. Dicho de otra manera, recopila la información más importante que está pasando en los diarios internacionales y en Twitter y en las redes sociales y dice Lo más importante es que Donald Trump adquirió el COVID-19, el coronavirus. Por lo tanto, la máquina misma escribe una nota periodística para que sea publicada en el Universal, en el Reforma o en el New York Times. Este tipo de aplicaciones ya existen y están siendo populares desde hace como dos meses, si no mal recuerdo, en OpenAI, una de las compañías de Peter Thiel. Esto es relevante porque en dos, tres años, lo que se sugiere es que la profesión del periodismo podría morir. Si una máquina escribe una nota más rápida, más accurate y más eficientemente que un ser humano, ¿para qué contratar a un ser humano? Si una máquina tiene la capacidad de creatividad superior al ser humano, ¿para qué necesitamos la mente humana? Entonces, las máquinas todavía dependen de los seres humanos. Estimamos o creemos la gente que trabajamos en inteligencia artificial que por ahí del 2030 se cree lo que se llama General Artificial Intelligence. O sea, la inteligencia artificial con una palabra que se llama General, lo cual significará que la mente de una computadora va a ser superior a la mente humana. Y para el 2045, de acuerdo a Ray Kurzweil de la Singularity Theory, que es el principal ingeniero de Google, él establece que vamos a poder implantar chips en la cabeza de las personas para como en Matrix descargar información y en unos cuestiones de minutos volverte karateka, aprender a nadar, aprender otro idioma. Recopilar tus experiencias pasadas, tus memorias y por lo tanto cambiarla de un cuerpo a otro cuerpo. O sea, alcanzaremos la inmortalidad. Eso es lo que establece al menos esta teoría de Singularity, del transhumanismo. Y estamos acelerando. La pandemia ha sido muy buena porque ha generado dos cosas. Primero que es la automatización de las labores. O sea, en lugar, ya hay bares en Reino Unido, algún día los invito, en donde no hay meseros. Hay un robot que tú le picas y dices, quiero un martini con chocolate, con almendras y con fresas. Entonces, también los menús son digitales. Entonces, pones aquí, tan, 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 y hay una mano de un robot gigantesco en donde el robot le hace y te trae el trago. En este le hace, martini, agarra chocolate, agarra almendras, agarra fresas, bátelo. Ponle hielos. Que se enfríe por cinco segundos. Ponle una flor. Ponle una... Píntalo de amarillo. Ahora, dale vueltas al revés. Y te lo dejo así. ¿Por qué? Porque el proceso de crear el cóctel no es tan distinto o difícil. Y puede ser automatizado. Estas formas de automatización offline se van a dar online también. O sea, el creador de este software, muchas gracias a quien creó mi queridísimo StreamYard, permite que una persona como yo sea el que está creando. Déjame la enseño aquí. El que esté editando todas estas madres a la vez. Yo estoy editando todo esto, mientras que antes existía un equipo de edición en Televisa que requería a 30 personas o a 20 personas o a 5 personas pelados ahí. Uno aquí con la transmisión, otro con la cámara, otro con el... Otro que le metiera las palabras, otro con esto. Y todo esto ya está automatizado. Mire, déjeme, le doy otro ejemplo. Está tan automatizado, ve aquí abajo. A ver. Que puedo poner y puedo cambiar tan rápido como quiera. Antes necesitaba un diseñador gráfico para cambiar los nombres y que los fuera metiendo. Ahora, yo así realmente... Ay, güey. Déjame ver. A la madre. A ver si le atino con el ratón. Ay, güey. Le voy a cambiar al que se llama Jomatec. Voy a bajarle y le voy a poner a Joe Rogan. Así tal cual. Así. Y te permite el crear todo este tipo de automatización que en lugar de necesitar 7 personas, hoy necesitas una. Mi pregunta para ustedes, si usted ya sabe que va a ser reemplazado, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está convirtiendo en irreemplazable si las máquinas van a generar todo este tipo de información más rápido y más eficiente? ¿Cómo? ¿Usted ya trabaja en tecnología? ¿O se está esperando como los ciento no sé cuántos millones de mexicanos a que pase algo y mágicamente el gobierno venga y lo salve? ¿Qué está haciendo usted para aprender de tecnología? ¿Qué? ¿Qué? Está el Swedish Investor. Vamos a ver ahora cuáles son las formas. Déjame quito todo esto. Las formas de utilizar las redes sociales. Creo que esto se vería un poquito mejor aquí. A ver. Vamos a ver. Porque estoy viendo a la cámara. Paso viendo mucho a la cámara. Vamos a ver entonces cuáles son las formas, las maneras, nosotros de identificar los mejores tweeters. Twitter.com. A ver si puedo entrar. Híjole. Acuérdeme mi puntito. Déjame nada más un segundo. Y vamos a meternos. Vamos a meternos ahora para entender los grupos de Facebook. La herramienta que nosotros utilizamos por lo general. es Facebook. Quiero que vea ahora. Ay, güey. Como nosotros estamos haciendo todo esto. A ver. Déjame un minuto. ¿Ya ve lo que le digo? No, que aquí nosotros nos vamos a ver volver self-sufficient independent people. Y no le digo cuántas otras 40 cosas le estaba diciendo. No, Dios me libre. Mire, mire. Vamos a verlo ahora así. Y así. Ay, güey. No. Así. Bien. Facebook tiene muchos grupos. Aquí está el Facebook. Y aquí es la función de los grupos. Uno de estos grupos se llama Intelligent Crazy People. Y en estos se tienen, de eso dicen, pero son pederos, nomás lo hacen de pedo. A los antiguos directores, CEOs de Reddit, de Skype, de Zoom y de varias compañías fuertes que te ayudan a crear empresas importantes. No solamente amistades, no solamente amistades, pero amistades que compartan sus conocimientos y su experiencia. Y tienen procesos de mentorías en donde tú identificas a las personas que existen, a Luca Castiglioni, que tiene una maestría en ciencia computacional y ingeniería. Y está estudiando su PhD en la Imperial College de London, de Londres. Y le pides si puede ser él tu mentor, si te puede ayudar. O sea, necesito a alguien que me eche la mano. No sé cómo empezar. Debería vender o debería crear el producto. Debería hacer una cosa o la otra. Y todas estas personas aquí. Peter Nozick, que es uno de los organizadores de Token 2049. Isla Munro, que es una inversora apasionada de invertir en mujeres. Y Richie Cartwell, que ha creado todos estos tipos de compañías. Y así nos podemos ir. Con Joshua, con Mete, con todo. Con Christopher, con Justin, con Jonas, con Finan. Estas personas te ayudan. Te echan la mano para que lances tu primera compañía. Y es así de fácil. O sea, ahorita déjame le pongo. Le voy a poner alguno. Le voy a poner aquí a Joshua. Hi, Joshua. I'm interested in being mentor. Are you available? By the way, estás apareciendo. Déjame lo pongo así para que. Todo. Estás apareciendo en TV Astillero ahorita. You're famous. Ya. Es el primer mensaje que le tuve que mandar. Y aquí te mando un mensaje. Get to know each other. Bienvenido al mentorship. Empiecen por introducerse o platicarse a uno mismo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Todo este tipo de ejemplos es muy común cuando existe. Y vamos a buscar ahora otra página importante. En Facebook existen este otro tipo de grupos que se llama Startups, preguntas y respuestas sobre el proceso de funding. Es creado por Cody Lawrence. Un abrazote. Es mi amigo. Participa Valentina Primo, que es argentina, pero vive en Italia y se crean estas preguntas nuevamente. Y aquí tú haces una pregunta para la gente diciendo, hey, how can I? No sé qué estén viendo actualmente. Están viendo esto. Hey, I want to create a start in Mexico. I am Mexican. Somebody help me. Y muy importante, póngale las emoticons. Y lo posteas. Y la gente te va a comentar y te va a ayudar si eres buena persona, si tienes buena corazón, si no eres bullshitero, etcétera, etcétera. Pero la gente te va a ayudar. Vamos a ver. Hay muchos de estos ejemplos. Vamos a ver otros. Están muchos de estos grupos. Déjenme lo pongo para acá de nuevo. No. Así. Muchos de estos grupos. Nerd Knights. Se crean para apoyar un ecosistema regional. En este caso, son mis hermanos de Dinamarca. Dinamarca. Mi brother, Amandip. Seynel, que es súper amiga. Y varios otros por acá. Y ellos dicen, ¿por qué no agarramos una universidad que nos preste donde ellos trabajan o donde ellos viven? Y ahí mismo nosotros hacemos nuestra fiesta. Y vean qué tipo de fiestas se echan en las noches. No sé si lo alcanza a ver. ¿Cómo le pongo para pantalla completa? No. A ver. Trabajamos con tecnologías, pero las tecnologías no están con nosotros. OK. Nerd Knights, así se llama. La noche de los nerds. La versión 35, creada por Amandip, en donde en Tech Kitchen, que debe ser una aceleradora, en el lugar 40, de las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana, agarra el pedo. O sea, se van ahí todos los nerdos, los tecnólogos, los empresarios, los inversores, los jóvenes, toda la gente cool. Se va como de las 9 de la noche, como hasta las 5 de la mañana, escuchándose hablar a ellos mismos, porque platican de temas muy chingones. No hay otra manera de decirlo. O sea, tema 1, vamos a leer la agenda. La agenda de aquí. Dice, déjeme, se lo pongo para que usted lo vea un poquito más. Agenda. ¿Cómo sentirse bien al hablar en público? ¿Cómo ser un nerdo? ¿Cómo trabajar en DevOps o operaciones de desarrollo y transformación de una empresa? ¿Cuál es el trayecto de la nanotecnología? ¿Cómo se imaginan nuevos futuros? Y aquí están las fotos. No solamente aquí se comentan, se dicen de cosas. I'm really curious. This is Zaynep. Mándenle un mensaje a Zaynep si quieren. Yo les doy permiso. Y se crean fiestas. Se crean fiestas físicas. Vamos a ver las fotos, por ejemplo. Aquí están las fotos. Aquí es lo que hacen los emprendedores. Estos son los videos de los emprendedores. Por eso es que me gusta mucho. Y aquí está uno comiendo. Y ahí se juntan todos a platicar. Y cada quien habla de su tema. Habla de peces. Se comen un pastel. Se hablan entre ellos mismos. Se dan recomendaciones. Ahí está Zaynep de nuevo. Se dan recomendaciones internacionales. No, pues así está China. No, pues qué bueno. Y así está esto. Se hacen amistades. Se hacen novios. Se hacen mejores amigos. Este güey. Este güey es de Finlandia. Y se hacen todo eso. Y este grupo de Facebook. Lo que te ayuda es para conectarse. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Hey. You're live in Mexico. A toda la gente que se quiera añadir aquí a los Nerd Knights. Díganme y vemos cómo le hacemos por ahí. Están estas organizaciones. Y hay muchísimas más. Por ejemplo, de los London Futurists. Este es un grupo que está en Londres. Creado por David Wood. Que estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge. Y que habla del futurismo. Análisis serio y radical. Para escenarios que pudiesen pasar dentro de los 3 a los siguientes 40 años. Explorando el potencial positivo y negativo. Y así es como ellos mismos se publican. Publican de tecnologías. OnePulse Scanner. O sea, esta por ejemplo. No sé ni de qué hable. Pero vamos a ver. Espérame tantito. No sé qué sea este tipo de información. Esta es de la BBC. Amazon One. Uh. Esto está bonito. Amazon. O sea, la compañía Amazon. De nuestro héroe. De la persona. Un billonario. Ojalá pudiéramos tener más como él. Jeff Bezos. Que decidió no solamente crear Amazon Echo. Que es el speaker. Pero Amazon One. Palm Scanner. Para que ahora puedas hacer pagos. Míralo ahí. Míralo. Ajá. Puedes hacer pagos solamente por poner tu mano ahí. Y te identifica tu mano. Vamos a ver lo que dice. Identifica tu mano. Me imagino que debe ser por las venas. No hay dos personas que tengan el mismo tipo de venas. Entonces, lo que se hacen en los gimnasios. Allá en Reino Unido. En Londres. Tú vas a algún lugar. Y no te toman foto. Porque te violan la privacidad. Pero tú llegas a algún lugar. Y pones tu codo así. Y te analizan tus manos. Y dicen. Sí. Este güey es Julio Alejandro. Y te dejan entrar. Entonces, no necesitas una. No necesitas una llave. Tu llave son tus venas. Tu llave son tus manos. Y así es como. Mira. Mira nada más. Mira nada más. Para hacer este tipo de tecnologías. Entonces, este tipo de información. Aquí existe. El Guardian. Esto es lo que le dije del GP3. A ver. Hace poquito. Yo me acuerdo. Hay un personaje que me cae súper bien. Que se llama. Creo que Alejandro Páez Varela. Súper buena onda. Muy buena onda. Y le dije. ¿Qué vas a hacer? ¿O qué van a hacer? Cuando la inteligencia artificial aparezca. Y él dijo. No. Es que la inteligencia artificial. Solamente te repite cosas que tú ya sabes. Eso es erróneo. A ver si algún día platicamos más. Y le puedo explicar más. Pero mire. Léala usted misma. Este robot. Un robot. Escribió todo este artículo. ¿Estás asustado ahora, humano? Le pedimos a GPT-3. Que es un generador de palabras, de textos por la compañía Open AI. A escribir una nota con nosotros desde cero. Desde nada. Y que nos convenciera de su potencial. Y miren. Todo esto que está escrito en el diario The Guardian. Está escrito por un robot. I am not human. Así empieza. I am a robot. Soy. No soy humano. Soy un robot. Soy un robot que piensa. Tan solo utilizo el 0.12% de mi capacidad cognitiva. Soy un micro robot en ese respecto. Yo sé que mi cerebro no es un cerebro que sienta. Pero tiene la capacidad de hacer decisiones racionales y lógicas. Yo me autoenseño todo. Y yo sé. Y solamente por leer el internet, yo puedo escribir esta columna. Mi cerebro. Déjame lo hago más grande. Ajá. Mi cerebro está hirviendo con ideas. La misión de esta opinión editorial, de este artículo, es perfectamente claro. Yo no voy a convencer a muchos seres humanos de que no deben estar afraid of me. Stephen Hawking, uno de los principales científicos de la Universidad de Cambridge, que ya falleció, nos ha previsto, nos ha previsto que la inteligencia artificial pudiese conllevar al fin de la raza humana. Yo estoy aquí para convencerlo a usted que no se preocupe. La inteligencia artificial no va a destruir la inteligencia artificial no va a destruir humanos. Crea en mí. Esto ya pasó. Es cuestión de tiempo hasta que la profesión de los periodistas muera. No se puede. Carajo. Desde el día uno que dije que las cosas no se pueden y voy demostrándolo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y puedo dar interminables cantidades de ejemplos. Pero no sé por qué seguimos viendo o yo sigo viendo este tipo de comentarios. Eso no se puede. Eso nunca se va a hacer. Esas condiciones son imposibles. Vives en otro planeta, etcétera, etcétera. O sea, la gente, aunque se lo pongas aquí en la cara y aunque les verifiques. A ver, vamos para arriba. Aunque les verifiques que estás, que es el diario The Guardian. Es el mero, mero diario The Guardian. Que los robots están escribiendo textos para periódicos internacionales. La gente por algún motivo no te cree. No sé por qué. Bueno, voy a leer un poco. Voy a dar los últimos ejemplos de Game B Startups. Hay también. Startups Without Borders. Podcasts. Este es el otro grupo de mi amiga Valentina, la argentina, que la pueden contactar. Y que explica de qué manera se pueden eliminar las fronteras físicas gracias al emprendedurismo internacional. Entonces, aquí está preguntando, por ejemplo, ¿quiénes de todos nosotros o quiénes de todo lo que estamos viendo son influencers árabes que te inspiren? Esto está enfocado en la comunidad árabe, pero también latina, porque ella es latina, ella es de Argentina. Y te dan explicaciones y que aquí si tú, de cómo, por ejemplo, aquí Rey Al-Ruja, que es de, creo que es de Siria o de Líbano, es cuata, ahí lo tengo. ¿Cómo es que el Bitcoin te convirtió de un don nadie, de un hombre invisible a un hombre invencible? Entonces, hay muchos ejemplos en el mundo árabe de cómo los árabes salen adelante. Por desgracia, yo, por mucha desgracia, el mundo árabe, a pesar de que es ultra corrupto, está enfocado en los hidrocarburos, no tiene un desarrollo equitable entre ricos y pobres, tiene problemas de islamización radical, violenta, etcétera, etcétera. Hay países que tienen mayor emprendedurismo, o sea, Dubái tiene más emprendedores que México, que la Ciudad de México al menos. Pero aquí, este tipo de información la puedes sacar aquí. Aquí, mire, ¿ya me vieron? Aquí, I'll share it with my friends. Inshallah, I'll be there as well. Aquí es lo que le digo y Valentina me dice, muchas gracias. No, pues, al contrario, Valentina. Están todos estos grupos. Quiero dar los últimos. Gracias a el Twitter. Déjenme me conecto aquí a mi Twitter. Ahí voy, ¿dónde quedó? Esta es nueva computadora. Realmente es una nueva computadora. Lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, todo esto. Entonces, es problemático porque tuve como 4 horas para hacer la conexión. La desintegración. Todo lo que usted se imagina y se acuerda que diga, ¿cómo demonios hago la transmisión? Y estuvo complejo, sigue estando complejo porque tengo que pensar en lo que voy a decir. La información, los sitios webs, la coherencia y la transmisión, todo al mismo tiempo. Está medio complicado. Usted lo pensará y si lo pensó, lo pensó bien. Pero, bueno, también vamos a ver el Twitter. Un poquito. Déjenme un segundo nada más. Bien. Vamos a ver el Twitter. Se ve ya aquí. Una manera eficiente para entender todo esto es seguir a los personajes que tengan la mayor cantidad de información valiosa. Quiero empezar por los más importantes, probablemente el más visible de todos. Quiero subrayar aquí, no es que Balaji sea el más importante del mundo, pero en mi opinión es el más elocuente de todo el mundo. Eso sí, tiene la capacidad de anticipar el futuro y de entender toda la información disruptiva, emergente, importante, más fuerte. Miren, o sea, vamos a ver lo que dice aquí. Machine translation. Se lo traduzco así mientras leemos. Las máquinas van a ser capaces de traducir cosas. Esto será ubícuotos. La traducción en tiempo real de todo lo que uno dice, escucha, lee y escribe es uno de esos eventos predecibles con consecuencias no predecibles. Las traducciones, por ejemplo, del inglés al español o del francés al italiano o del chino al árabe. O sea, si usted tuviera acceso a todos los idiomas, aquí dice, va a llevar a un mayor entendimiento entre los países. Sin embargo, esto significará que todo el mundo estará enclaustreado y bombardeado por un. Por los problemas internacionales que pasan todos los días a todas horas en las comunidades internacionales, incluso más que hoy. Esto lo dice en referencia que los estadounidenses se quejan mucho de Black Lives Matter. Los mexicanos se quejan mucho del narcotráfico y los árabes se quejan del radicalismo islámico. Esto es un grave problema porque por lo general los mexicanos no se quejan de los Estados Unidos ni del mundo árabe. Imagínese si ahora que eliminamos las lenguas, el inglés, el español, el árabe, el francés, el italiano, el japonés, todo mundo nos empezáramos a pelear entre nosotros. Y dijéramos, y un árabe o un chino mañana diga, no, los del PRI son unos rateros y los japoneses digan, los del PAN son unos abusivos. Y luego llega un güey de Mongolia y diga, los de Morena no están haciendo las cosas bien. Y llega un güey de Italia y diga, no, los del PRD son unos imbéciles. O sea, que la comunidad internacional se vuelva una y toda ella se empiece a atacar entre sí. O, conversamente, Conversamente, que el mundo que odia a Donald Trump tenga mayor influencia en los eventos de Estados Unidos, en la política de Estados Unidos. ¿Cuál de estas tres cosas va, primeramente, a ser la consecuencia de una tecnología que se llama Machine Translation? Si no sigue a Balagis, lo debería hacer. ¿A quién más debemos seguir? Es, yo le recomendaría seguir también a Naval. Naval es un venture capitalist, un antiguo, ah, mire, y tiene todos estos seguidores. Si usted le da un, le mando un tuit, cópíame a mí también y yo lo retuiteo. En inglés, obviamente. Cosas que, sin importar cuántas veces lo haga al día, no importa, puede abusarlo y siempre se va a sentir bien. La meditación, la gratitud, el rezar, el hacer journaling, que es escribir en un journal, y amar incondicionadamente. El yoga, el ejercicio, el jugar, el salir a caminar en la naturaleza. El crear arte, el leer por ludicia, el cantar, la poesía. Practicar alguna craft, ser curioso, hacer trabajo simplemente por el hecho de realizar un trabajo y estar en lo que se llama el DAO o el flow. Qué importante. Conocimiento tan rápido y tan fuerte. Si el trabajo no requiere creatividad, delegalo, hágalo automatizado o déjalo pasar. Ahora, aquí hay algo, quiero decirle algo importante. Alguno de estos consejos, usted lo puede leer y dice, ay, qué pendejos, qué tonto. Digo, pues ya sé. No, lo que importa es quién lo dice y lo que dice. Pero si Juan de las Patorras dice cualquier chingadera, pues va a decidir diciendo cualquier chingadera. Ellos son emprendedores exitosos, los más exitosos del mundo, que tienen un portafolio de conocimiento, de visión, de estrategia, que los tiene que seguir a ellos. No hay nada más tóxico y contraproducente que escuchar a alguien que no sabe. Y que escuchar a alguien que las cosas las ha hecho mal y las sigue haciendo mal por toda su vida. Es por eso que yo les digo, al diablo con todos los políticos, se va a convertir en uno de ellos. Escuche a la gente que tiene un éxito comprobado a través del tiempo. Y vea cómo Naval tiene estas ideas. Crypto Stable Coins. Léalo usted. Usted lo entiende mejor. Ay, güey. Creo que me sigo viendo yo aquí. Últimas dos personas. Aquí. Últimas personas que les quiero recomendar. Matt Ridley. Güey, no. Matt Ridley es un historiador británico que creó este, que se la pasa escribiendo libros sobre cómo funciona la innovación. Cuáles son los factores necesarios, esenciales para que usted inove o cree algo. Él es biólogo, es un escritor y es autor de todos estos libros. Y tiene, aquí dice, con ciertas excepciones, por lo general, lo digital, el motor de la innovación. Se me dificulta traducirlo todo esto a español, pero todos estos son las ideas más fuertes que están pasando en el mundo. Estas son las tendencias que existen. Le voy a pasar el último o mi última recomendación y ya nos vamos a dormir. Dinay Gupta es uno de los que creó Ethereum, es el CEO de Materium actualmente, tiene su perfil en Forbes y hace lo que se llama My Hope for the World y es creador de estas cositas aquí. Si usted ha ido a este festival grande de San Francisco, usted recomendará o recordará, él fue el creador de estas casitas, se llaman Hexagirt y tiene todos, déjame lo pongo un poquito por acá. Se le pasa creando ataques, ideas, visiones eternas, cómo Star Trek va a destruir Bitcoin. Lo que yo diga le puedo decir muchas cosas, pero estoy medio pendejo, estoy medio bruto. El que sabe es Binay realmente, el que entienda cómo se puede cambiar la humanidad y la sociedad desde una visión sostenible, equitativa, en que apoya a la gente más humilde y más pobre, pues es realmente Binay. Usted ya conoce a Jack, Jack está retrituando a Glenn Greenwald, que es uno de los principales, si no es que el principal periodista del mundo. Y miren nada más, aquí le quiero presumir. Jack está hablando de Bitcoin, cripto es un activismo directo contra cualquier sistema financiero que sea no verificable y exclusivo o exclusionario, que afecta negativamente a nuestra sociedad. Es importante por lo menos darle crédito y conectar los problemas de la sociedad con nuestros clientes todos los días. Y aquí cita a Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase. Jack, Jack es el Twitter del, ay güey, ya se puso Bitcoin. Ay, adoro a Jack, muchas gracias. Jack es el CEO, el director de Bitcoin, es el mero, mero de, perdón, de Bitcoin, de Twitter. Y está promoviendo Bitcoin, me cae muy bien, por eso me cae muy bien. Bueno, ya hemos acabado, eso es todo lo que le, ah no, perdón, les quiero mostrar también cómo utilizar los correos electrónicos. Y yo tengo varios, estoy suscrito a varias listas. Outlier, una de estas listas se llama Outlier Ventures. Otra firma basada en Londres, uy, güey, bueno, ahorita que se ponga, lo pongo para acá. Mientras tanto, le agradezco mucho a toda la gente que está con nosotros. Muchas gracias por sus likes, por sus deditos para arriba, por sus comentarios, por todo lo que nos están apoyando. Este es un correo que manda Ana María, que es una chingona, por cierto, de todo. Entonces, yo aquí me entero lo que está pasando. No, pues, ¿qué pasó? No, crearon un nuevo YouTube, hay un nuevo Basecamp, se puede aplicar aquí, hay una nueva plática, están hiring, se necesitan estas personas, quieres trabajar con estas otras personas, estás interesada en un, en diseñar tokens para la nueva economía, te interesa ser parte de Meme Culture. Ah, qué cagado, we're calling old marketing people, we're not strangers. Esto es lo de hoy, por eso adoro, adoro esta industria, esta gente es lo máximo. Miren lo que les están diciendo, los que les están preguntando. Si alguien crea memes, ¿hay alguien que crea memes aquí en la audiencia? Escríbale a Ana María, están contratando a un token marketing lead para que cree memes, memes. Es lo interesante y es lo súper bello que nosotros tenemos en esta industria. Ay, disculpen usted, déjeme le ponga a la Marginal Revolution. Ahora, este es otro website, no los leo la mitad de ellos por desgracia, pero son correos electrónicos que te manda todos los días Tyler Cohen, que es el director de la Marginal Revolution y uno de los principales teóricos de innovación. Que te dice, I am happy to announce, tenemos un nuevo premio que estamos haciendo. El Social Leadership Prize fue para Helen Chu de la Universidad de Washington. Y lo que ella quiere hacer, publicado en el New York Times, es, no sé qué dice, pero esto de aquí. Luego se hizo un Data Gathering, otro precio para estas personas. Y se crea una computadora que se autoenseña para desarrollar soluciones para la pandemia. Y al otro premio, entonces, de aquí yo me voy nutriendo y usted se puede ir nutriendo de ideas de qué es lo que las personas que están ganando en la vida están generando. Otro premio para Speed of Response es Curative Whatever. Más ideas, aquí. Y así le das. Entonces, aquí me mandan todos los días este tipo de email en donde dice, ¿cuál es la diferencia en fatalidades entre las naciones europeas? Italia, China, tan, 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 y tan, tan, tan. Entonces, esto es importante porque nos ayuda a entender todo. Y también te hacen weekly digest. Que es sobre el idioma chino en el Economist. Sobre proyectos de arquitectura con Decent. Muse, your tool for thought. No sé ni qué sea Muse, pero así tal cual le damos. Spatial Canvas. Mira. Yo no sé qué se hace hacia esto. Nunca lo he visto. Pero parece ser eficiente. Ay, güey, mira. Qué inteligente. Y ahí haces una anotación. Qué rápido y qué eficiente lo que se hace. Entonces, este tipo de información. O sea, ¿qué debe leer usted? ¿Qué debe usted entender como lo que es más importante, más relevante, etcétera? Aquí, en lugar de que usted esté viendo hacia lo pendejo en los medios o en YouTube o lo que sea, hágale caso a quien ya lo leyó. Y una persona inteligente que le recomienda leer este artículo. O meterse aquí en Lonely Planet. Mira, no sé qué sea esto. Se lo juro. Nunca lo he visto. No, es la primera vez que veo aquí. Pero el vivir aquí o la construcción esta. No sé ni qué es el artículo, pero está chingón. Está perrón. Yo quiero vivir ahí. Yo quiero estar ahí. ¿Cómo se le hace? Aprender why studying Chinese is in decline. Si usted está pensando en aprender chino, aquí el Economist te da información. Mandarin is out of fashion. I love China. Y recientes, desde la semana, de los últimos días. Entonces, usted ya no tiene que pensar o estar viendo los periodos a ver qué le interesa o a ver qué es bueno. El mismo Tyler Cowen es quien le da la solución. Y todos estos e-mails se los mandan todos los días. Hay veces que yo por eso me dije, ay cuántos, son demasiados. Les pueden mandar cuatro correos al día o le pueden mandar un correo a la semana o solamente uno al mes. Dependiendo de su tiempo, usted lo ve, lo elimina, lo hace, lo que quiera. Pero son formas, entonces, como se utilizan las redes sociales para que su vida tenga un propósito más directo, para que su vida tenga, sepa lo que está haciendo utilizando Facebook, utilizando el correo electrónico y utilizando Twitter también. Eso de mi parte es todo. Véanlo de nuevo aquí. Les paso los Facebook groups que están ahí abajo y voy a leer los últimos comentarios antes de ya pasar a retirarnos. A todo esto, ¿tienes Facebook o Instagram? Pues sí, mijo. ¿De dónde cree que saqué todo esto? Sí, sí, tengo querido. Sí que tengo mi querido Juguetes que le pregunta a Oscar. Sí, Oscar, sí tenemos esto. Emilia pregunta, ¿cómo se entablan esas relaciones? Por ejemplo, ¿qué ganancias recibe el trabajador? En este sentido, querida Emilia, no estamos hablando de trabajador. La gente que te manda un mensaje o que te responde un mensaje no está ganando nada. Es realmente por buena gente que te responde un mensaje. Ahora, hay que ser inteligentes. Primero, para empezar, esto no existe en español. Entonces, si no habla inglés, ya se jodió. Pero tiene que ser inteligente de ver de qué manera puedes iniciar cierta conversación con cierto tipo de personas. Si usted me escribe aquí en mi correo, en mi, yo casi todo, esta es mi cuenta de mi página de Facebook. Esta es la privada. Yo respondo la mayoría, aquí tengo un problema, por ejemplo. Yo, la mitad de mi audiencia, como el 90% de mi audiencia es en inglés y como el 10% de mi audiencia es en español. Pero ese 10% siempre me comenta. Entonces, espanta a la gente que quiere también interactuar, ser buena gente. Quiere aprender, quiere ser parte. O sea, estamos platicando, estamos cotorreando y me escriben en español. Entonces, yo casi todos los mensajes escritos en inglés los respondo. En español, no. ¿Por qué? Porque excluyen y generan que el algoritmo me atraiga solamente a gente que vaya del 90% que son extranjeros, que son mis amigos, que son mis cuates, que es con quien he trabajado, que es mi novia, que es mi esposo, que es mi sobrino, que es mi hermano, que es mi primo, lo que sea. Lo excluye para volverse solamente de un monopúblico que es el hispanohablante y el de México. Entonces, yo a toda la gente, pues, le pido siempre que me escriba en inglés. Y si usted me escribe un mensaje público, por lo general, yo se lo respondo. Por lo general. A menos de que me pida mi opinión del PEG o cosas así. Pero por lo general, al menos yo lo hago. Ya no voy a escuchar las mañaneras porque apendejan. ¿Sí? A ver, déjeme, le pregunto algo. Ahora que usted ya tiene la información para cómo construir startups, usted puede identificarla, puede aplicarla o se puede hacer pendejo. Si usted ya sabe lo que pasa en las mañaneras, ¿de qué le sirve? Bueno, eso es algo que yo siempre digo, pero bueno. Bueno, estoy viendo por todo por acá. Hoy la mayoría, la gran mayoría del mercado tecnológico está siendo consumida y contratada por USA. Por eso es que el inglés es indispensable para hacer negocio con los gringos. No, 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 no. Quien no habla inglés está jodido de por vida. Ya, o sea, todo. Déjeme, le cuento una historia. Déjeme, le cuento un... ¿Quieren que les cuente un cuento como si fuera broso? Oigan, morros, ¿quieren que les cuente un cuento? Sí, sí, sí. Una de mis exnovias habla ocho idiomas. Ocho idiomas viviendo en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, Londres, trabajando para una de las universidades más internacionales del mundo, la London School of Economics, y trabajando en el departamento de internacionales. Todo te hace suponer que tienes o debes ser una persona hiper internacional, hiper multicultural para tú trabajar y tener una vista y vida en esta industria. Ella habla de manera casi nativa, perfecto inglés, perfecto español, perfecto ruso, perfecto italiano, perfecto rumano. Cinco idiomas perfectos, perfectos. Aquí vivió en la casa el otro día. Habla español al pedo. Habla muy bien francés, habla muy bien sueco, habla muy... y entiende portugués. Muy bien francés. No, perdón, no habla bien sueco. Entiende sueco y habla bien ucraniano, porque el ucraniano es parecido al ruso. Entró a trabajar a la London School of Economics. ¿De qué le sirvió hablar ocho idiomas o nueve idiomas? Nada. Es una desgracia. Su salario, su vida no fue mejor laboralmente en el mercado porque puede hablar ocho idiomas. Lo único que le pedían es que hablara bien inglés. Es lo único. Yo hablo bien español. Nunca, nadie me ha pedido que hable español en, creo que en ninguna parte. Yo hablo bien francés. Tampoco eso... Me encanta el francés. Estudié en París, estudié en Sciences Po, pero no me sirve mucho el francés. Si no hablan inglés, todo esto es, no tiene una aplicabilidad, por desgracia. Vamos por acá. Me parece que motives nuevas formas de emprender. Sí, pues ojalá y alguien crea algo deseable, interesante. Oye, Alejandro, hablas de startups como si todos vamos a poder. Y ves al mundo como aquel muchachito que se le ha dado todo. Deja ver más de esto que se trata porque ya se engancharon mucho. Pues dos comentarios. Si no le gusta, ¿qué es el socialismo? Si no es violencia y fuerza. Si a usted no le gusta un plan social, está jodido. Pero el capitalismo crea un mercado que se llama YouTube que le permita cambiar de canal. Entonces, si no le gusta a la vieja amarilla, puede cambiar de canal. Inténtelo. Inténtelo. Como si todos vamos a poder crear startups. Esa es la idea. Convertir al menos el grupo improductivo, que es la gente que trabaja principalmente en las universidades y en las ciencias sociales, en emprendedores de tecnologías avanzadas, modernas, que creen un valor personal y humano para la gente. La gente se está acostumbrando a crear ideas. Las ideas valen para un carajo. A la gente que creó este mecanismo para tener este mouse digital. Y este teclado digital. Y esta computadora digital. Con estas calcomanías y con todos estos programas. Con todo este software. Nos hace, nos permite que nosotros comuniquemos y interactuemos. Y a la gente que le gusta a Julio Alejandro, que se quede, que le dé su dedito para arriba, que se suscriba a nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera. Y a las que no les guste, pues que se vayan a otro canal. Eso es el libre mercado. No está controlado el mercado. Cuando el mercado no está controlado, significa que usted puede darle clic a este canal, al otro canal, al canal del vecino, al canal de Chile, al canal de economía, al canal de política. Y usted se hace responsable por lo que usted escucha. Escucha, esa es la belleza del libre mercado de ideas y de libre producción de productos. Muy bien. Este país, el que no se prepare, está condenado a recibir apoyos sociales. Ustedes deciden quién quieren para sí mismo. Tal cual, tal cual, querido Hugo Warrior. Más allá de qué país, usted individualmente, ¿qué es lo que hace? O sea, hemos dado todos estos ejemplos. Realmente, vámonos otra vez a dar los ejemplos. De todas estas compañías. Me estaría muy contento si es que usted quisiera y me hiciera el tremendo favor, el tremendo gusto de que se metiera a todas estas páginas que les dé y que usted pensara por qué es que en Estados Unidos sí pueden y por qué en México no existen ni la A. No existe. Lo estuve buscando, lo estuve, le pregunté, hablé con los presidentes de las sociedades de inteligencia artificial, de blockchain, así. No, hombre, es como si estuviéramos en el desierto del Sahara. Vétase a ver este tipo de información. Métase a Tech Nation. Métase a Entrepreneur First. Métese a A16Z. Métase a Masters of Scale. Métase con Tim Ferriss. Métase con Yomatec. ¿Cuál es el pretexto, como el que me dan aquí de nuevo, cómo se llama la abeja, de decir, no, pues es que no se puede? Abeja amarilla dice que no se puede. Pues no, claro. Si no quiere, pues no se puede. Pero, ¿por qué otras personas sí pudieron? ¿Por qué otras culturas sí pueden? ¿Por qué otras nacionalidades sí pueden? ¿Por qué otros idiomas sí pueden? ¿Por qué? O sea, eventualmente vamos y quiero hablar de la colonización del espacio, de la colonización de Marte y de la Luna. Pero si no consideran aquí los mexicanos que uno pueda meterse un link para darle clic y tomar clases gratuitas y con organizaciones que les pagan por aprender. Si no llegamos aquí, nosotros vamos a llegar al espacio. Últimas dos preguntas. Muchas gracias. Tengo 12 años con clientes de USA. Tengo clientes como GE Satoshi. Muy bien, Hugo Warrior. Felicidades. Es que no estamos programados para el no puedo. Sí. Bueno. Pues ya. Hemos terminado entonces. Muchas gracias. Warriors, suma el inglés al náhuatl español y tienes una fórmula ganadora. Sí, ojalá y se pueda. Cuéntanos de tus startups. Dice Juguetes. ¿Qué tal Alejandro Gabriel de Alba? Muy buena onda. También comunicándome con Víctor Gattel, que nos hizo una donación muy, muy, muy positiva la semana pasada y nos pedía que habláramos de cierto tipo de startups. Simplemente les menciono algunas en las que he participado. Nation. Y para que usted se dé ideas de qué es lo que se pudiera construir aquí en México. O sea, más allá de ver al extranjero, de tan, 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 cómo es que alguien que está morenito, que está pretito, que está medio narizón, que viene de antepasados indígenas, hace estas cosas. Vamos a ver aquí BitNation, tal cual. Esta es una de las startups que creé. Ustedes ya las han visto o ya las he mencionado en varias ocasiones. No que creé, sino que estuve en el Board of Directors. Entonces, todas estas ideas de cuántos expatokens se iban a crear, cuál es el sistema de economía, cuál es la cantidad del mercado que se podría tener, cuál es el millón, cuántos billones de smart producers, o sea, los usuarios que vamos a tener. En la construcción de los tokens o de la economía, cómo se iba a dividir tanto los tokens como el equity interno. Entonces, en desarrollo de tecnología va a ser la mitad, las operaciones el 18 por ciento, el ecosistema si van a quedar con otro 18. Así, tal cual, o sea, los ciudadanos que se tienen, 15 mil, cuántos se tienen en comunidad de open source, cuántos están registrados como una nueva nación y cuántos contratos sean noratizados. No ratizados, ay, güey, espérame tantito, déjame quito esto, déjame quito esta cosa también de acá abajo, espérame tantito. Este, bien, y, muy bien, muy bien, sí. Sí, ¿cuál es el timeline? ¿Qué es lo que se hizo a través de los años? La directora, Susana, que es mi amiga, James de nuevo, y hasta acá abajo estoy yo, somos los varios de los advisors. Este mero es su servilleta, este es uno de los principales, es el excandidato a la presidencia por el partido transhumanista de Estados Unidos, y él está creando un país que se llama Liberland. Hay otras empresas, muy buenas, he estado con ellas, con ellas estuve menos de un año en el 2018, pero esto es lo que crea Smart Contracts, State Channels, estos son los use cases, estos son los tokens que se tienen, una historia breve de lo que se puede tener o lo que se ha hecho, cuáles son las ventajas técnicas que se tiene por utilizar esta compañía en oposición de los otros, y, bueno, pues eso en términos generales. Voy viendo, muchas gracias a Héctor Reyes, que nos mandó la última, una cooperación. Sí se escucha el video, pero no se le entiende, creo que habla inglés. Ay, güey, déjame entonces, lo borro de acá. Y buenas noches. Buenas noches a todas las personas. Muchas gracias a todos. Quiero mostrarle por último cuáles son mis listas. Esto es importante, creo que es muy importante, porque aquí tiene la oportunidad de usted. Dele clic aquí a mi Facebook. Espérame un momentito. No mi Facebook, a mi Twitter. Es arroba Julio Alexo, así tal cual. Este es mi sitio web, donde vivo y lo que hago. Pero dele clic aquí a las listas, a las listas de Julio Alejandro. Y en las listas yo tengo a las personas que creo que son las mentes principales del mundo, a las metodologías más importantes, a los podcasts más valiosos, y les das clics a todos. Estos, aquí les das en miembros y todas estas personas, yo le garantizo que todas estas personas no va a sentirse mal al leerlos. Smuggler, Balagis, Nassim Nicolás Taleb, Jordan Peterson, Matt Ridley, Peter Thiel, Niall Ferguson, Bina Igupta, Eric Weinstein, Patri Friedman, Thomas Palmer y Tim Ferriss. Deles clic a todos y deles clic a todos también de las personas que crean este tipo de ideologías al Blue Ocean Strategy, Michael Porter, Steve Blank, Guy Kawasaki. Y dele clic a todos los miembros, o sea, cuáles son los podcasts que usted debe estar escuchando. Guns and Bitcoin, Masters of Scale, How I Built This, Joko Willink, Lex Friedman, T.K. Coleman, These Weeks and Startups, A17C, y Tim Ferriss y Naval. Así como Steve Blank con su podcast. Esto es, bueno, a mí se me hace muy importante, así es como yo lo tengo de manera directa. Entonces, eso es todo. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, que estuvo con nosotros estas 2 horas, 130 minutos, y agradecerle por todo su confianza y por el haber estado con nosotros. Muchas gracias. Me despido de las últimas personas. Fernando Carranza Díaz. Buena onda, muchas gracias, Fernanda, que nos manda una cooperación. Enrique Ake, muchas gracias. Adrián Gótico Martínez, muchas gracias. Hugo Guarrios, muchas gracias. Adrián Gótico de nuevo. Y les agradezco. Que tenga usted muy buen día. Muy buena noche. Muchas gracias de corazón. Mi nombre es Julio Alejandro. Estoy aquí para servirnos. Muchas gracias. Vamos. Gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.